Tweet, mayor que, mayor que policía dice que captura a sospechoso de triple crimen en la cruz de Río Grande Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje, destinatarios, remitente. Cometario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento. Inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que policía dice que captura a sospechoso de triple crimen en la cruz de Río Grande Dos hermanos y una niña fueron asesinados en el municipio de la cruz de Río Grande, en el Caribe Sur de Nicaragua. La policía nacional informó que capturó al sospechoso del asesinato de dos hermanos y una niña en el municipio de la cruz de Río Grande, en el Caribe Sur de Nicaragua. Según un comunicado emitido por la Policía Nacional, los hermanos Jovino y Juana Martínez Arauz, de 21 y 23 años y una niña de un año, hija de la mujer, fueron asesinados por Un trabajador de la finca familiar en la que vivían, el pasado jueves, lea, según la Policía Nacional, el trabajador Pablo Duarte, de 30 años, es el único sospechoso del triple asesinato. La policía no especificó el arma utilizada, ni las circunstancias del asesinato, ni los motivos, Nicaragua era considerada uno de los países más seguros de América Latina, con a una tasa de homicidios de 7 por cada 100,000 habitantes. Los niveles de inseguridad en Nicaragua se dispararon en los últimos meses, debido a que el país registra entre 317 y 448 muertos desde el 18 de abril.